By the way, Galgola se fue a Fuegote con los chilenos. ¿Viste eso? Sí. Que en Chile nadie se va a pegar aquí a la verdad que este Galgola está... Pero después cuando la explica, yo entiendo un poco lo que quiere decir, pero tú no tienes el control de eso tampoco. Pero un ejemplo, yo lo traí y me preguntó a quién fue el primero de Chile, y yo me acuerdo de, creo que es Tommy Bovisen, que se llama, y Paloma Mami, son los primeros que yo escuché de allá. Yo los escucho, que es lo que él le dice a Ben, y tú lo sabes quiénes son, pero en qué carro están por ahí. Y yo creo que eso es lo que se refiere. Yo creo que Paloma Mami no se desarrolló en Estados Unidos, creo. Sí, después, pero ella estuvo en un programa, creo, de una vuelta para él chilena, entiendo que es de Chile también. ¿Qué cojones? Quitándole una ahí como que... ¡No, chile, ella no! Pero no, no, a lo mejor se crió en otro lado y qué sé yo, pero Tommy Bovisen creo que es, o no me acuerdo bien el nombre. Este, pues también yo supe de él, pero yo... Me gustan y todo, pero no se escuchan por ahí, pero maybe es ahora, de aquí a 10 años no sabemos si hay un chileno que es el que se va a escuchar en los carros. Gárgola, está jugando el juego. Hoy mismo yo creo que posteo una foto de Kanye diciendo, básicamente diciendo a todo el mundo, ¡Estoy jodiendo! Mira qué fácil es revolcar el avispero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!